Todo el mundo, vengan a escuchar. Todo el mundo, hay que cepillar. Deberíamos hacer algo especial para nuestros amigos. Kermit y sus amigos están planeando nuevas aventuras. ¡Es fabuloso pléndido! Prepárate para lo inesperado. ¡En marcha! Para disfrutar de nuevos sonidos. ¡Canten, chicos! Y para bailar y bailar. Este show es muy aceptable. Muppet Babies. Nuevos episodios. Lunes a viernes. 11 y 15 de la mañana. En Disney Junior. Disney Junior. Bimpy te espera en Disney+. Bienvenidas a mi casa. Vive junto a ella y su familia. Tenebrosas y divertidas aventuras. Todo suena espantacular. Vampirina. Todas las veces que quieras. En Disney+. ¿Jugamos? Estos aventureros se mezclaron en plena acción. Y crearon un ranchero nuevo. El triceratástico. Ya viene Dino Ranch. Disney Junior. No hay nada mejor que cabalgar sobre un dinosaurio tan veloz. La familia Cassidy está en Disney+. Huellas de Raptor. Buen trabajo, Blitz. Únete al equipo para recorrer el prehistórico oeste. Miren, los raptors no fueron por allá. Y encontrar a los más ruidosos dinosaurios. Mira Dino Ranch todas las veces que quieras en Disney+. Eso fue triceratástico. ¿Buscas un seguro de auto? Compara en casa. Compara decenas de aseguradoras a la vez. Busca en comparaencasa.com Para en casa. En el Banco Ciudad queremos que manejes tu dinero cada día más fácil. Por eso en el Ciudad tenés todo. Para tener todo en el Ciudad. ¿Tengo cómo pagar mi parte si salís NFT? Sí, claro. Les envías dinero a tus amigos al celu. Listo. Te mando mi parte. ¿Y si quiero hacer un abadejo con vegetales salteados? Tienes el app del Banco Ciudad para pagarlo con QR y modo al toque. ¿Y si no tengo manos libres para poner la clave? Tienes reconocimiento facial, pollo. Un golazo. En el Ciudad tenés todo para operar de manera simple, ágil y segura. Entra al Ciudad. Vení al Banco que te banca. ¡Es hora de jugar! Presentamos Pixar Fest. Te veré en la línea de meta, amigo. Tenemos más poder del que creemos. No volemos, caigamos con estilo. Nadaremos, nadaremos. Con Pixar Fest. ¡Cuándo somos mejores! Disponible en tiendas físicas y digitales. Y también en DisneyLatino.com DisneyLatino.com Oigan amigos, solo quiero informarles que me ausentaré porque iré al este a la boda de mi hermana. ¿Qué tal si voy contigo? ¿En serio? Hagamos ese viaje. Creo que esto es el principio de algo bueno. Esto es increíble. ¡Hey! ¿A dónde se dirigen? Veo con mi ojo dos feos pequeños. Questo no es lo que esperaban. ¡Chau! 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 Gracias.